Cali, Cali, Cali Cali es un paisaje y es una canción Cali es la sultana, Cali es la atracción Cali es un paisaje y es una canción Por doquiera que vaya, por toda la ciudad Por sus alrededores o por su vecindad Sonidos de alegría, mujeres a granel Que son como la caña hecha de rica miel Cali es la sultana, Cali es la atracción Cali es un paisaje y es una canción Cali es la sultana, Cali es la atracción Cali es un paisaje y es una canción Puerto de Juanchito, pintoresco y bello Sobre su canoa, padre mando el negro En las calles danza y ritmos sonoros Y en la plaza luces en tardes de toros Cali es la sultana, Cali es la atracción Cali es un paisaje y es una canción Cali es la sultana, Cali es la atracción Cali es un paisaje y es una canción Cali es la sultana, Cali es la sultana, Cali es la atracción Cali es un paisaje y es una canción Cali es la sultana, 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 Cali es la s